No volví a ver a la Pato hasta mucho tiempo después. Una noche, en que le abrió la mejilla de un lavajazo a otra travesti que le había querido robar un cliente en sus propias narices. El auto había parado en el límite entre el territorio de una y otra. Patricia vio a la otra abrir la puerta de ese Fiat Uno desconchado y se le fue al humo. Cerró la puerta del auto de una patada y le agarró los dedos. Cuando el auto arrancó, arrastró unos metros a la pobre travesti que gritaba desesperada. Yo estaba ahí, con mi botellita de Coca-Cola rellena de ron, dispuesta a hacer unos pesos más y dar por terminada la noche, cuando la travesti logró liberar su mano y rodar por el asfalto. Entonces la Pato le saltó encima como un gato montés y sentenció. Te dije que no me robes más clientes. Y de un lavajazo le abrió la mejilla y salió corriendo hasta perderse por las pendientes del parque. Mientras las pocas que quedábamos, nos llevábamos a la herida al hospital de urgencias, donde nos recibe un médico de guardia que pregunta, ¿qué novedad traen las chicas hoy? Mientras cose él mismo la mejilla de la herida y la manda a la casa. Pórtense bien, nos dice mientras nos ve partir. No sabemos portarnos bien o mal. Vamos por el mundo con toda nuestra vida encima, que cabe en una carterita de mala muerte comprada en la calle San Martín o Leituzaingó. Hacemos el bien y el mal sin conciencia y a veces nos encontramos todas desayunando en McDonald's mientras la gente nos mira con el desprecio habitual. Y a veces nos peleamos entre todas como una bolsa de gatos y huimos en manada cuando vemos venir el patrullero del flaco de la cuarta. El famoso flaco de la cuarta al que tanto miedo le teníamos. En esos casos, el mejor refugio es la zanja del parque, que en realidad no es una sola. En aquellas zanjas, que tienen el mismo espacio que un ataúd, nos acostamos como momias y nos cubrimos con ramas. Ya tenemos marcados los sitios donde escondernos, hasta que ya no se vean las luces azules de los patrulleros. A veces se hace larga la espera y nos ponemos a cuchichear, acostadas en nuestros ataúdes. Así me entero de que Patricia se ha puesto de novia con un croto y que andan de pungas por la calle. Yo cierro los ojos y me imagino la escena que me cuenta la compañera. Ahí, tirada en la zanja, con sus pies enredados en los míos, veo a la pato esperando el colectivo y a Lillera que pasa y le pide unos pesos. Por coquetería ella se los da. Y él, para agradecerle, le muestra la serpiente muerta que le cuelga desde la bragueta hasta las rodillas. Que ella toma entre sus manos y sopesa, como si se tratara de un vulgar salamín de campo. Él le dice que tenga cuidado, que se puede lastimar, y ella contesta que nada puede lastimarla. Y menos eso. Y se van juntos de la parada del colectivo. En el camino compran una cerveza y terminan en la plaza Austria. Escenario de orgías de homosexuales rapaces y perfumados que andan a la casa del cadáver del amor. Tierra de desdentados y marginales, de rotos y descosidos, de muertos y degollados. Pero ella no le tiene miedo a nada. Y él parece un perrito abandonado en el fondo de la noche. En esa tierra de nadie sellan su matrimonio. La pato se lo lleva a vivir a su casa y comienza a mantenerlo. Viven en su casita de ladrillos de bloque en Coronel Olmedo. Fría como una mañana de invierno. Con el piso de cemento cuarteado y sin terminar. Ella estrecha contra su vientre ese croto sin pasado. Sin padre y sin madre. Sin lugar a donde ir. Sin ambiciones y sin coraje. Lo estrecha contra su vientre. Y se lo queda para sí. Una noche llega al parque con el croto. Vienen del estadio del centro, de meter mano en los bolsillos de la concurrencia. Ella se la pasa diciendo mi marido, a quien quiera oírla. Y casi se entrevera con una de las travestis porque cree que le está mirando al novio, que ya está muy pasado de años y desnutrición, como para resultarle atractivo a nadie. Así que la cosa no pasa a mayores. Igual, por las dudas, yo prefiero no mirárselo demasiado. Pero me hace recordar una parejita de tullidos que vi en la farmacia una vez. Ella con todo el cuerpo como corrido de eje. Una pierna se iba para un lado y la otra para el otro. Y él medio lentón y bobalicón, con saliva espumosa en las comisuras de la boca, presentando la receta de la obra social, haciéndose entender como podían con el farmacéutico. Lo seguí después, por las calles del centro, a pocos pasos, pensando que a veces todo parece perfecto en el mundo. Hasta los tullidos se pueden amar. Todo puede ser tan hermoso, todo puede ser tan fértil, tan imprevisible. Cuesta creer que sea obra de un Dios. El lenguaje es mío, es mi derecho, me corresponde una parte de él. Vino a mí, yo no lo busqué, por lo tanto es mío. Me lo heredó mi madre, lo despilfarró mi padre. Voy a destruirlo, a enfermarlo, a confundirlo, a incomodarlo. Voy a despedazarlo y hacerlo renacer tantas veces como sean necesarias. Un renacimiento por cada cosa bien hecha en este mundo. Unas semanas después, es el tercer cumpleaños del brillo de los ojos y le llevo una cajita de música que toca Autumn Leaves al girar la manivela. Es como una pianola a escala. Pensé que la música podía caberle en las manos al brillo y me pareció un regalo bonito. Encuentro cansada a la tía Encarna. Dice que es más fácil criar un niño si se es padre. Dice que los padres se comprometen menos afectivamente con los hijos y ella, en cambio, está atada al brillo porque estaba destinada a él. No podría vivir si algún día la mala suerte osa separarlos. Mientras tanto, María la pájara nos mira con sus ojos de granada, picoteando las miguitas que quedan en los manteles. Camila Sosa Villada, Las Malas, en Libros de Cuarentena.